piracidamina etambutol levofluxacina y la más rica de todas rifampicina hola gente como están como ya vieron yo tengo que tomarme entre 7 8 o 9 pastillas no sé muy bien todos los días y bueno como llegamos a este punto si me enferme y como dice la miniatura dice estoy harto pero antes de decir por qué estoy harto cómo te sientes tú estás bien está bien te sientes bien en serio te sientes bien mírame la cara qué se siente tomar pastillas por tanto tiempo bueno no es bonito no es agradable no es algo que mola mucho porque no mola mucho es normal es algo es algo normal qué pasa si te enfermas y bueno yo me enferme de tuberculosis y por esa razón la gente que sabe la tuberculosis es una enfermedad que dura mucho tiempo el tratamiento y que es una enfermedad delicada como cualquier otra y ahora y obviamente se pone mucho más delicada si esta enfermedad no se trata a tiempo o depende de qué caso sea porque hay muchas cosas que pueden influir pero en realidad qué se siente depende mucho de la persona la cual esté tomando el medicamento porque puede ser que carlitos está tomando el medicamento pero a carlitos le vale igual simplemente se lo toma pero yo me lo puedo estar tomando y yo puedo estar diciendo la puta madre no porque me pegue pues yo puedo estar quejándome porque me quejo o sea me estoy quejando y tal y carlitos que tiene lo mismo que estás pasando por lo mismo él no se está quejando depende mucho de la persona la cual esté consumiendo las pastillas pero en lo personal yo no no me he quejado simplemente tengo que aceptar que si me quiero sentir mejor tengo que tomarme los medicamentos es cansado no es deprimente pero no sé si ha tenido tiene un cierto impacto de esa forma tomar tantos medicamentos por tanto tiempo es muy frustrante tener que esperar hasta el sábado y el domingo para poder tomar leche o sea yo quería tomar leche el lunes hoy suena raro vamos a esperar el sábado y el domingo para tomar leche y cítrico tampoco puedo tomar cítrico ustedes lo piensan que es mamadera de gallo pero no es mamadera de gallo no puedo tomar por el tratamiento porque si no la leche y los cítricos cortan el efecto del tratamiento y si me tomo las pastillas y tomo leche es como bro que estás haciendo no estás haciendo nada para la gente que no sepa la tuberculosis porque hay gente que sí sabe porque por parte de mí y ya otras personas por parte por parte propia o por propias experiencias ya sabrá que es la tuberculosis es una enfermedad bacteriana producida por el micobacterium tuberculosis que suele afectar más frecuentemente a los pulmones y a otras partes del cuerpo como los ganglios linfáticos riñones huesos y etcétera a eso se le conoce como tuberculosis extra pulmonar como lo sé por dos meses estando en un hospital el cual le hice un documental que te lo voy a dejar en la descripción pero por favor mi querido invitado no te vayas porque hay mucho de que hablar mucho hay mucho de que hablar en vez de ser seis meses a mí al máster a mí sí a mí bueno no soy tan máster pero voy a ser máster a ver maestro me tocó nueve meses aunque porque los antifímicos que son los el tratamiento que se usa para este para combatir la tuberculosis que son los potentes ojito no le vayan a ofrecer antifímicos a su familia ni nada si está tomando tratamiento de tuberculosis no le ofrezcan sus medicamentos porque van a cagar y yo sé que tú estás cagando parejo y que te sale pipí rojo o sea no el pipí rojo sino el pipí rojo el líquido ok el pis one piece antes que nada no sé cómo me contagie no sé cómo llegué a esa situación de estar así al final les voy a dar mi opinión que es lo que opino yo al respecto de todo lo que me ha pasado de seis meses se me extendieron a tres meses más lo cual hacen una suma de nueve meses que inteligente soy sencillo y aún no hemos terminado esos nueve meses simplemente este 15 de octubre cumplo ocho meses de tratamiento y el 15 de noviembre terminamos ese día no se te olvide felicitarme me dices hey bro cómo estás felicitaciones esos antibióticos como le quieran decir hacen un efecto muy bueno muy bueno y un bien rápido así que si se sienten con gripe toma una de isoniazida y bueno hablando de isoniazida esa fue la cabrona que me cayó mal porque mi cuerpo no la quería recibir lo cual hizo que se me pusiera la piel amarilla siendo que estoy contando todo el vídeo por aquí pero bueno esto causa una reacción hepática lo cual esta reacción fue producida por los medicamentos principalmente la isoniazida entonces me la quitaron y empecé a tomar las pastillas separadas qué bonita pero bueno ya no hablemos más de esa historia porque eso va a estar en la descripción va a estar el documental eso vale la pena verlo veanlo en todo voy por la toma 176 a día de hoy 10 de octubre 176 días tomando pastillas aquí les voy a poner el número de cuántas pastillas me he tomado según yo un cálculo inexacto una pregunta si tú has tomado medicamentos por mucho tiempo por favor pónmelo con gusto yo lo leo con gusto ahí para que haya un poquito de interacción libro en las enfermedades siento que lo emocional es muy importante más que lo físico porque si tú estás bien emocionalmente después te vale lo que está aquí se refleja en el cuerpo si tú estás bien aquí se refleja en el cuerpo a millón entonces yo estaba en esos momentos pero bueno eso ya fue en el pasado ahora lo que se refleja es cosas diferentes se refleja una mejor visión de las cosas entonces lo refleja en el cuerpo por eso es que ven que exacto estoy muy fachero iba a decir eso pero como tú ya me conoces ya sabes que lo que voy a decir muchas veces decidimos estar enfermos o dejamos que nuestro cuerpo y nuestra mente lo hagan con esto me refiero ustedes se recuerdan cuando eran pequeños o cuando éramos pequeños y decíamos ojalá me enfermara para no ir al colegio y no sé si ustedes le ha pasado uno hacía que se hacía el enfermo y después del día siguiente te enfermabas de verdad y tú como que me enfermé saben es impresionante como la mente hace como que y es lo que hicimos y referente a esto yo antes de enfermarme yo estaba en una etapa que no sé si lo dije porque yo no me acuerdo de lo que hablo yo estaba en una etapa bien estresante en la universidad con youtube porque quería mantener el canal activo y también mis hábitos mis cosas comer no me queda tiempo para nada por la universidad entonces eso fue como emocional físicamente todo fue un desastre todo se fue a la mierda y como que todo me atacó y salió tuberculosis y bueno para la gente hermosa que se quedó hasta esta parte esto va a ser un nuevo formato para el canal en este vídeo sí que he hablado en este vídeo se ha hablado verga y me he equivocado bastante gracias a Dios que está la edición aparte de los documentales los blogs también van a estar esta mini sección que es como de datos tipo así como un mini podcast porque podcast del todo no diría un mini podcast el cual va dedicado a estos temas ya tengo otro vídeo que se trata de religión y para mantener el canal un poquito constante porque si no hay blog no hay documental no hay cortometraje entonces lo que hacemos un mini podcast traemos un tema valioso un tema que tal no me interesa si está de moda o no van de moda lo suyo y listo y bueno esta idea nació se la contó una amiga esa amiga me dijo buenos puntos me dijo mola mola ella debe muchos vídeos y muchas gracias abajo pongan su opinión qué tema les gustaría que hablemos temas interesantes no de micrach por favor yo no juego micrach porque la gente piensa que yo juego micrach su opinión es muy valiosa así que comenten suscríbanse denle like al vídeo si les gustó y gracias por estar aquí lento pero seguro va a ser lento pero seguro que pasa y antes que te vayas a salir mira aquí en tres segundos va a aparecer un nuevo vídeo 1 2 y 3